La palabra Paxingán de origen náhuatl tiene dos acepciones, lugar de cañitas y lugar de comadrejas, siendo esta última la más aceptada y aplicada. En la época prehispánica en ese lugar se sentó una tribu de procedencia náhuatl, pues era esta la lengua que se hablaba. Estaba sentada dentro de los dominios del señorío unificado de Tariakuri. Fue sometida y conquistada por los tarascos a los que estaban obligados a pagar tributo. Tariakuri ¿Quién le cortaría las hojas en mi vida? Al amarillo Fue una muchacha traviesa en mi vida un día domingo ¿Quién le cortaría las hojas en mi vida? 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 Ya me voy a fascinar mi vida a hacer las hojas, ya me voy a fascinar mi vida a hacer las hojas. A ver si puedo vender el señorío un día domingo a hacer las hojas, ya me voy a fascinar mi vida a hacer las hojas en mi vida a hacer las hojas, ya me voy a fascinar mi vida a hacer las hojas en mi vida. A ver si puedo vender el señorío un día domingo a hacer las hojas en mi vida a hacer las hojas en mi vida a hacer las hojas en mi vida a hacer las hojas en mi vida. A ver si puedo vender el señorío un día domingo a hacer las hojas en mi vida.